Actualizar los conocimientos en materia de producción, sanidad, manejo, nutrición, tecnología y prevención de enfermedades en los cerdos es una de las prácticas más importantes, ya que de ella dependen no solo los rendimientos productivos de los cerdos, sino también la rentabilidad de la granja. La porcicultura ha tenido un gran avance, antes mirábamos producciones de traspatios y hoy en día la mayoría están o tecnificados o semi-tecnificados, este es un avance para que la porcicultura en Nicaragua sea autosostenible, sea autoabastezca y tenga mejores producciones tanto de los indicadores productivos. Es de suma importancia que el porcicultor se actualice todos los días con buenas prácticas, con los mejores manejos posibles, los buenos protocolos de bioseguridad, tanto de alimentación para que tengamos unas mejores conversiones y nuestros ingresos sean mejor, las inversiones cada vez sean menos porque vamos a tener mejores conversiones, o sea, menos alimentos y vamos a tener más peso en los animales. La vigilancia epidemiológica como elemento clave para proteger el patrimonio porcino. El tema de la bioseguridad es muy importante en la granja, sea pequeña, sea grande, porque así vamos a evitar muchos procesos infecciosos, tanto virales como bacterianos. La calefacción debería ser durante y después del destete, el espacio vital que tienen que tener los lechones para que evitemos todo lo que son canibalismo por estrés, el territorio de los animales, para que tengamos una mejor conversión de alimento de peso, menos estrés. Así que otro de los puntos importantes sería mantener la calefacción en 29 grados, que es lo más recomendable dependiendo de las condiciones climáticas de donde se encuentre la unidad de producción. También sería lo que son la aplicación de aminoácidos, vitaminas, minerales en el agua, los promotores de crecimiento, cual sea de su preferencia. Siempre mantengamos el cuidado en cada uno de ellos, en los que los cerdos ponen. Dávila brinda algunas recomendaciones para la sobrevivencia y desempeño productivo de los cerdos. Dentro de los fármacos más recomendables, dentro de los protocolos en los lechones, sería el hierro, la vitamina, los minerales en el agua. Sobre todo siempre tener cuidado con la alimentación, tener siempre la capacitación adecuada para saber en qué tiempo y en qué forma vamos a tener las mejores conversiones en los concentrados. Para Noticias 12, Gloria Campos.